Es una ruta nueva, es una ruta muy interesante, donde va a mostrar la cultura, la música, su artesanía, se va a vivir experiencias al aire libre, actividades, va a estar muy interesante. Nosotros como gobierno autónomo departamental, a través de la dirección, queremos invitarle a la población que se sume a esta ruta, una ruta diferente. Y bueno, nosotros felices por la iniciativa de la empresa y estamos para eso, para potenciar nuestro turismo a nivel departamental. No solamente que el pueblo guaraní viene atravesando el tema de sequía, sino que queremos darle, mostrarle la otra cara del pueblo guaraní. Van a aprender a conocer su costumbre, su modo de ser, que es el Ñandereco, que lo llama la identidad cultural del pueblo guaraní. En el cual van a conocer, por ejemplo, cómo es el entierro del pueblo guaraní. Años antes, cómo se enterraba en un cántaro, cosa que lo tenemos en las comunidades que muchas personas no lo conocen. El tema del baile, el tema de atico, la coordinación que lo hace mutuamente el pueblo guaraní, durante muchos años, cómo convive con las comunidades. Toda esa cosa, por ejemplo, es bueno presentarlo y que conozca la cultura y la riqueza del pueblo guaraní. Y es por eso que nosotros estamos coordinando con el gobierno departamental del tema del turismo y con las personas que ustedes lo están viendo. Y eso sería la invitación para el día domingo. Ya lo dijo, por ejemplo, en este caso, la ruta. Y que conozca, por ejemplo, la artesanía y la comida típica del pueblo guaraní.